La pólvora es un peligro, quema, mutila, destruye, causa daños irreparables, es hora de cambiar la forma de celebrar, celebra sin pólvora, Antioquia sin pólvora celebra con alegría, invita. Una positiva respuesta ha mostrado a los granadinos con la campaña Antioquia sin pólvora celebra con alegría, liderada por la gobernación de Antioquia. Se pretende sensibilizar a las y los antioqueños en cuanto al uso de la pólvora para así prevenir los daños que está causando esta en las y los habitantes y también en la fauna silvestre, en el medio ambiente y en las personas. Y en el marco de esa campaña hoy nos encontramos en el municipio de Granada realizando la huellatón. La huellatón es una acción que pretende que las mascotas firmen este tarjetón mediante la cual ellas puedan decir que están en contra del uso de la pólvora. La huellatón se seguirá realizando en Granada y en los demás municipios de Antioquia hasta el 5 de diciembre. En nuestro municipio usted puede acercarse al núcleo educativo con su mascota para ser parte de esta campaña. La idea es que las y los granadinos puedan vincularse. En el resto de los días hasta el 5 de diciembre pueden ir al núcleo educativo que ahí estaremos también con el huellero, con la urna y con los tarjetones para que sus mascotas puedan poner su huella. En su primer día alrededor de 40 dueños de mascotas acudieron con sus perros y gatos hasta el atrio del templo parroquial para estampar su huella. La huellatón también se pasó por los hogares granadinos con la idea de que un mayor número de personas y mascotas se unan a la campaña. La pólvora es un peli. Quema, mutila, destruye, causa daños irreparables. Es hora de cambiar la forma de celebrar. Celebra sin pólvora. Antioquia sin pólvora celebra con alegría. Invita.